Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Boralus y en esta ocasión, como dice el título, la miniatura, vamos con el sorteazo de abril, ¿vale? Y bueno, pues nada, así que en marzo no hemos tenido, porque entre unas cosas, entre que acabó tarde el de febrero y que luego de marzo hemos estado súper liados, entre unas cosas y otras no ha habido sorteazo en marzo. Pero ya vamos ahí, yo creo, dos años de sorteazo y marzo, marzo es la verdad, la verdad que ha sido un mes muy especial, ¿verdad? Está siendo un mes, bueno, ha sido un mes especial, todavía abril está siéndolo, pero bueno, por aquí nada, como siempre, que me acuerdo de esto, pues nada, que mucho ánimo y a tope si estáis o tenéis a alguien afectado con el virus, ¿no? Que nos afecta a todos, ¿bien? Por lo demás, pues nada, bien, muchísimas gracias chicos, chicas, la verdad que lo que sigue es que cada mes estáis ahí más a tope. Se animando, apoyando a saco por todos lados, por todas las plataformas, por todo, así que pues eso, mientras sea así, pues puedo seguir agradeciéndolo, agradeciéndolo, agradeciendo pues esas cosas, ese apoyo que dais, ¿no? Bueno, como siempre digo, estaría bien tener un detallito con todos vosotros, estaría bien, pero como es imposible, pues bueno, tenemos un detalle así más grande para una persona o dos o tres, depende ya de vosotros cuántas personas se van a llevar este detalle o este premio, ¿vale? Bueno, pues lo primero importante, que es sorteazo para todo el mundo, ¿vale? Estés donde estés, puede participar todo el mundo y puedes ganar vivas donde vivas, ¿ok? Sí que como siempre también os recuerdo, que bueno, que tenemos como en los bares, derecho de admisión, ¿vale? En los bares, en la garita, en las tiendas, en los sitios. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Bueno, que si gana alguien de los que son conocidos, reconocidos como palurdos, no le vamos a dar el premio, ¿vale? Imagínate que ganase Osvaldo, pues Osvaldo, no le vamos a dar a tres o cuatro procesos de Osvaldo, Singis y ese tipo de cosas, pues que están ahí dudosos, ¿bien? Así que bueno, esa gente no. Por lo demás, Pepe y si gana, me vas a declarar a Osvaldo para no darme los nombres, ¿no? Si eres una persona normal, ¿no? ¿Sabes? Entonces, así que bueno, así que para todo el mundo, ¿bien? ¿Hasta cuándo tenemos para participar? Hasta el día 30 de, a ver, dame un segundo que he tocado aquí, ¿no? Vale, hasta el día 30 de mayo, 30 de abril, ¿vale? En el directo del 30 de abril, es decir, ya sería 1, 30 de abril por la noche, que ya sería día 1, en el directo sacamos a las personas ganadoras y a partir del día 1 o 2, ya les mando un correo, tienen 7 días para contestarme los datos que necesito para poder enviarles el premio y ya está, recién su premio, ¿bien? ¿Y qué vamos a sortear? Pues en principio sería una Epic Edition de Saddulan, ¿vale? La Epic Edition, ya sabéis que es la gorda, la que viene con todo, ¿ok? Todo lo... está la normal, la heroic y la Epic, bueno, pues una Epic Edition, ¿bien? Para participar, os dejo abajo un enlace en lo que pone para participar, aquí, y hay un enlace a un Gleam en el que hay diferentes acciones con las que vais a ganar participaciones Sé que hay gente que dice, bueno, es como pongo a hacerlo todo, se me da un año, ¿no? Realmente tú puedes participar dándole hasta la de bonus y hasta ganas una participación Hay participaciones, es la de bonus y alguna otra, que ganáis la participación cada día que entréis al Gleam y le deis Entonces, os lo recuerdo, ¿vale? Cada participación es que considere oportunas a más participaciones, más posibilidades de ganar, ¿ok? ¿Y por qué decías antes, Pepe, que dependía de nosotros los premios, ¿vale? Porque, bueno, como ya también llevo haciendo varios meses Uno de esos requisitos, bueno, uno de esos requisitos, una de las maneras de ganar una participación es haciendo retweet a un tweet que pongo el tweet, por así decirlo, oficial del sorteo, ¿no? Bueno, pues si ese tweet llega a 500 retweets, pues añadimos otro, otra, 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 otra Epic Edition Cada quien se llega a 1000, otra Epic Edition Como hemos hecho en los últimos meses, ya os digo, cada 500 retweets, una Epic Edition más, ¿vale? El mes pasado, bueno, el mes pasado, ¿no? Porque fue marzo que no hubo El mes pasado, creo, fueron dos El mes anterior, los que os quedasteis a nada de tres, Epic Edition, ¿vale? Así que ahí está, depende de vosotros, depende de vosotros Por lo demás, nada más Ya sabéis que, bueno, que sí, que todas las noches en los directos estamos sorteando así alguna cosita Pues a lo mejor más un detallito, una cosita Pues ahí está, ¿no? Pues eso que os decía antes, ¿no? Pues un detallito, pues oye, pues por tener con vosotros un detallito En estas fechas así especiales en las que estamos, oye Pues bueno, pues yo creo que no está mal, ¿vale? No son cosas nada del otro mundo Pero eso, son ahí cosas curiosillas Eh... nada más Nada más Que eso que para todo el mundo Hasta el día 30 de abril, ¿vale? Y para participar, con las opciones que os da el Graham, ¿vale? Ya, cada uno decida cuántas participaciones quiere tener Cualquier cosa, cualquier cosilla Dejadme abajo en los comentarios, ¿vale? Y nada, que mucha suerte Y que gane quien más suerte tenga, ¿no? No se puede hacer otra cosa Si esto sí que os ha molado O sea, resulta, pues eso entretenido O es simplemente, pues nada Por apoyar, pues darle la manita Compartirlo con los amigos, amigas La gente de la hermandad Con todo el mundo que conozcáis Y yo, pues ya me voy yendo Nos vemos ahora ya en otro vídeo Dentro de un ratito Que eso también, ¿eh? Yo por mi parte también Vosotros ahí me apoyáis Me animáis Y yo ya veis Esta cuarentena, ¿eh? Os estoy ahí poniendo más vídeos Para que estéis siempre entretenidos Y tal Así que, bueno Se hace lo que se puede Nada más, chicos, chicas Un beso, un saludo Cuidados y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom